... Fuerte Mendizábal se une a las protestas nacionales contra las agresiones que sufre el personal penitenciario y la pasividad que dice tener el Gobierno de la Nación al respecto. La brutal agresión a un funcionario de la cárcel madrileña de Soto del Real el pasado lunes ha despertado esta reivindicación de un ambiente laboral seguro para las prisiones españolas. La falta de personal y de clasificación en el interior de las prisiones son algunas de las quejas emitidas por este colectivo, quienes se han concentrado este mediodía en las puertas de sus centros de trabajo para exigir más seguridad. Esta es una situación de la que venimos avisando desde hace mucho tiempo a la Administración y esta sigue haciendo oídos sordos a las demandas de los sindicatos. No sabemos qué es lo que quiere la Administración ni qué pretensiones tiene con respecto a los funcionarios que dependemos de ella. No sabemos si solo va a reaccionar cuando un compañero, por desgracia, acabe falleciendo dentro de un centro penitenciario. Los internos son conocedores del poco respeto, del poco respeto que nos tiene la propia Administración y actúan también en consecuencia. Llevamos más de dos años denunciando el incremento de las agresiones en el medio penitenciario sin que instituciones penitenciarias pongan ningún medio para solucionarlo. La falta de personal tanto en Mendizábal como en el resto de prisiones del país incide de manera directa en la seguridad de los centros penitenciarios. Denuncian los sindicatos sin que se haya puesto remedio a esta situación. Otra de las demandas históricas de este colectivo es que, pese a estar en contacto directo con condenados por algún delito, son funcionarios que no son considerados agentes de autoridad. Por lo tanto, las agresiones hacia estos trabajadores no se consideran atentados, sin entender aún cómo no se ha cambiado esta clasificación. Tenemos el problema de que no estamos considerados agentes de autoridad. Por lo tanto, cualquier agresión a un funcionario no se considera un delito de atentado. Entonces, ustedes imagínense cómo se da en la actualidad, presos que tienen larguísimas condenas y que están clasificados en primer grado, que están en régimen de aislamiento y que tienen muy poco que perder. A estas personas, pues apuñalar a un funcionario y acabar con su vida, pues les sale prácticamente gratis. Porque al no considerarse atentado, hombre, en el caso de que se lo mate sería un homicidio, ¿no? Pero si no lo mata, al no considerarse atentado, pues prácticamente saldrían de rosita. Las agresiones se estiman en más de 300 anuales. O sea, se produce mínimo una agresión diaria en las prisiones españolas. Y las condenas son totalmente irrisorias. Le sale prácticamente gratis a un interno agredir a un funcionario de prisiones. Todas las asociaciones sindicales coinciden en que no hay un protocolo de actuación ante las agresiones en prisión, dejando al descubierto a sus trabajadores. Una de las quejas es que los insultos y las amenazas no están contempladas como agresiones, pese al estrés y la ansiedad que genera entre los funcionarios afectados. Fuerte Mendizábal no es ajena a esta situación y también denuncia que su personal no trabaja en las condiciones óptimas para una cárcel de esta categoría. La mala clasificación del centro, así como la falta de una RPT, desencadenan en un ambiente laboral en el que se propicia este tipo de incidencias. Lo lamentable es que el mismo gobierno, la misma administración que lo reconoce que está mal, no hace nada para solucionarlo. Y tenemos que llegar a estas barbaridades de que haya un apuñalamiento en un centro para que nos den voz y nos escuchen y nos digan por favor arréglenlo. Estamos hablando de nuestra vida, de nuestra seguridad y también la de los internos. Cuando en esta prisión no hay una clasificación adecuada de los internos, no hay una distribución en función de que sean primarios, de que sean reincidentes, todo eso repercute en la seguridad, en la nuestra y en la de ellos. Es fuente constante de conflictos. Eso no lo podemos olvidar. Es lamentable que una vez más durante años tengamos que repetirlo. Solo queremos trabajar y queremos trabajar en unas condiciones dignas y queremos que la administración nos ayude, pura y simplemente que nos dote de personal. Es básico, es fundamental y que nos dé una clasificación y una RPT.